Bienvenidos camaradas, esta es una guía corta sobre cómo hacer a tus vehículos a prueba de misiles guiados en GTA Online. Terminamos con esto. Una nueva función del DLC es la tecnología Imani, la hacker de la agencia. Esta se puede aplicar a algunos de los nuevos vehículos del DLC y esta viene con dos sabores. Una te permite hacer tu vehículo controlable a control remoto y la otra hacer tu vehículo irrastreable para misiles guiados. Lamentablemente estas funciones solo están disponibles para algunos de los nuevos vehículos, no todos. Afortunadamente son vehículos muy muy buenos. Si quieres saber si un vehículo es compatible con la tecnología Imani, solo lee la descripción del vehículo y te lo dirá. Como mencioné, son dos opciones de tecnología Imani, controlar de manera remota tu vehículo o hacerlo indetectable para misiles guiados. Miendo que realmente no hay uso práctico para controlar tu vehículo a control remoto, recomiendo por mucho de ser indetectable a misiles guiados tu vehículo. Recuerden, para tener acceso a estas tecnologías, tienen que comprar el taller de la agencia. Y eso es todo camaradas, buena suerte.